Hola, bienvenidos a los videos de Red Hat Consulting. Yo soy José Manuel Calvo, arquitecto de infraestructura senior para Red Hat Colombia. Estoy con Diego. Mi nombre es Diego Mondragón, soy project manager Red Hat. José, ¿cómo podemos delegar tareas o procesos automatizados a personas no técnicas? Bueno, generalmente los procesos de automatización se producen cuando los usuarios se dan cuenta que están realizando una tarea de forma muy repetitiva, muy repetitiva. Ahí dicen, bueno, necesitamos automatizar esto para no tenerlo que estar repitiendo tantas veces. Es precisamente aquí donde entra nuestro producto Ansible, donde a través de Playbooks nosotros podemos garantizar que una tarea que en el pasado se podía demorar horas o quizás semanas, ahora se pueda demorar simplemente minutos. ¿Qué pasa con esas tareas urgentes que necesitamos realizar de forma inmediata? Normalmente la forma de saber que las tareas son urgentes o inmediatas es porque algún sistema de gestión nos envía una alerta o algún sistema de información nos está mostrando cuáles son las tendencias del servicio que se está consumiendo muchos recursos. Y es precisamente aquí donde quiero hablar de un producto que es Red Hat Cloud Forms. Este producto me permite contar con un panel global donde puedo visualizar toda la información de mi infraestructura. Desde este panel puedo conocer toda mi infraestructura de cloud con los pendores principales de cloud como OpenStack, Azure, Google Cloud. También puedo visualizar toda la información de los diferentes proveedores de data center como son Red Hat Enterprise Virtualization, Hyper-V, Microsoft. Y toda esta información va a una CMDB, una base de datos centralizada donde puedo conocer toda la información. Esto al final lo que me permite es contar con un tablero de información donde pueda conocer cuánto me cuesta operar porque estoy conociendo cómo está operando mi infraestructura. También me va a permitir desde un panel único centralizado manejar todos los temas de autorización y autenticación porque puedo garantizar que mis usuarios únicamente estén ingresando desde ahí. Y finalmente voy a poder optimizar los tiempos de entregas de producto. Perfecto. Hablamos al principio de Ansible y ahora Cloud Forms, pero ¿cómo se conectan esas dos cosas y cómo funcionan conjuntas? Como te decía, Cloud Forms es un producto que en principio me permite conectarme con proveedores de infraestructura de cloud, pero también me permite garantizar conectividad con productos de automatización como puede ser Ansible Engine o Ansible Tower. Esto tiene también una ventaja grandísima porque al final del ejercicio yo podría garantizar que Ansible Tower a través de sus productos de AMO se pueda conectar incluso con productos de tercero a través de sus diferentes APIs. Es decir, todo lo que estamos manejando ya finalmente termina en un proceso de automatización manejado por Ansible. ¿Y qué pasa si el playbook correspondiente falla? Cloud Forms me permite manejar condiciones, entonces lo que yo puedo garantizar es que si un umbral se cumple, puedo decirle a ese umbral envíeme una alerta por correo electrónico o por algún sistema de mensajería o por qué no decirle que cuando algo falle ejecute un playbook de Ansible para remediar este problema. ¿Y todo este proceso podría ser manejado por una persona no técnica? Sí, una de las características principales que tiene nuestro producto es que por un lado tenemos la parte operativa donde podemos tener desde un panel único toda la información de los productos, pero también tenemos un portal de autoservicios, el cual a partir de un único botón y un formulario, un usuario que no sea técnico simplemente con un clic puede mandar a crear una instancia en virtualización, puede mandar a crear una instancia en nube o como te comentaba hace un momento, podemos incluso que todo el proceso sea integrado y conectarnos con sistemas de terceros. Esto realmente lo que me permite es que el ciclo de vida de DevOps, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de integración continua y despliegue continuo, el ciclo de DevOps va a funcionar pues de una forma mucho más natural en este tema. Perfecto, muchas gracias José. Si ustedes quieren más información los invitamos a visitar redhat.com. Gracias.